Lo que opino de la película de Super Mario Bros. 2023 Los que se enteraron que la película de Mario supera las películas de Super Mario Bros. la película supera las películas de Super Mario Bros. la película supera las películas de Disney en la era post pandemia Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Los que piensan que la película de Super Mario Bros. se va a llevar el Oscar a mejor película animada